Amigo del alma Yo nunca te olvido Por risas y llantos Hemos compartido Pequeños detalles A diario vivido Y el amor que brindas Es correspondido Amigo del alma Gracias por tu apoyo Eres en mi vida Todo mi tesoro Cuando estaba triste Tú me comprendiste Cuando estaba lepe Conmigo reíste Amigo del alma Te quiero, te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro Amigo del alma Te quiero y respeto Siempre de la mano En todo momento En todo momento Amigo del alma Gracias por tu apoyo Eres en mi vida Todo mi tesoro Todo mi tesoro Te quiero y respeto Siempre de la mano En todo momento Amigo del alma Amigo del alma Amigo del alma Te quiero y respeto Te quiero, te adoro Amigo del alma Amigo del alma Te quiero y respeto En todo momento Amigo del alma Amigo del alma Amigo, amigo, amigo del alma Te quiero, te adoro, eres en mi vida